Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, yo les bendiga. Hoy vamos a trabajar algo de ilusión óptica a través del dibujo. Son estas imágenes que vemos en esta parte, vamos a ver cómo se hacen, pero vamos a tener una enseñanza. Esta enseñanza que vamos a tener en este momento está basada en la lámpara del cuerpo, nuestro ojo. A veces nuestro ojo es engañado por diferentes situaciones que nos pasan en este mundo. En Mateo 6, 22 y 23 dice Nuestro ojo es la lámpara de este cuerpo. Pero a veces queremos ver lo que no conviene. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y estas imágenes nos van a mostrar esto. Que todo no es como parece. En este tiempo, a las cosas buenas las llamamos malas. Pero a las malas las llamamos buenas. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viendo lo que en realidad no es. Así como vemos en estas imágenes. Esta imagen de este balón, donde posiblemente tendríamos la ilusión óptica de poder agarrarlo, de poder ver lo que está levitando o esta imagen que está de este lado. De igual manera, al igual que el escorpión que tenemos aquí. Pero que simplemente, al acercarlo, vemos que no es más que una simple ilusión. que una simple imagen que puede estar donde debe ser en el lugar correcto me hace ver lo que no es. Igual que la imagen del escorpión. Vamos a ver cómo las hacemos. Pero a lo largo de la enseñanza vamos a tener en cuenta entonces lo bueno y lo malo. Ilusión óptica Imagen mental engañosa provocada por una falsa percepción de la realidad debida a la interpretación errónea de los datos que perciben los sentidos. Esto es lo que nos están dando una percepción de la realidad errónea una interpretación de lo que vemos erróneo ¿Por qué? Porque simplemente es lo que nos quieren mostrar pero es tiempo de marcar la verdadera realidad y dejar huella y dejar huella. y dejar huella ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, luego de haber dado todo el diseño al escorpión, pues de esta manera nos queda. Nos da esta ilusión óptica de ver como si el escorpión saliera de verdad de la hoja. Cuando hicimos el corte en esta parte, la cola nos queda de esta manera y las sombras producen esta sensación que podemos tener en esta parte. Vamos entonces también a ver que este escorpión es esto que les estaba diciendo a través de la enseñanza inicial. Vemos lo que no es. Nuestro ojo ve lo que no es. En ese momento, la historia. Bueno es tener relaciones sexuales. Malo es la responsabilidad que viene con ellas. Y ahí entonces llega el aborto, a lo cual le decimos es bueno, es librarnos de la responsabilidad. Malo es formar una familia. Porque esto no está de moda. Bueno es el amor libre. Hombre con hombre, mujer con mujer y como sea. Pero resulta que la parte dada por Dios es formar una familia. Pero eso no importa en ese momento. ¿Por qué? Porque vemos lo que queremos. Vemos lo que queremos. Y así como el escorpión tiene esta ponzoña. Así nos estamos dejando aguijonear por las cosas del mundo. Por las cosas que no convienen. Como adolescentes. Vemos lo que está al frente. Pero la lámpara de nuestro cuerpo, que es nuestro ojo, está en oscuridad. Hoy es el tiempo de poder ver que esa oscuridad debe llenarse de luz. Y esa luz no es más que Jesucristo. Jesús es la luz del mundo. Hoy necesitamos ver más allá. Y dejar de engañarnos con las cosas que nos están mostrando. Con las cosas que nos están haciendo creer que es bueno. Porque en realidad no están ahí. Nos están metiendo un gol. Un gol bien gigante. Como la figura del balón que también estábamos haciendo. Olvarez el palo. El lino depetén. Lo cual usted está Pre wash. Solamente, el pulg sagt работы activa. Establezco utilizando. Los altos antes del portfolio. Elios cuando estamos viendo. Los altos. Los altos. El Pero sin el... Se salпа con el punto de Instagram. ¡Gracias! 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 Y la juventud son vanidad, son vanidad igual que esto, una ilusión óptica, que puesta correctamente, nos muestra lo que no es, así que hoy te invito a que ya no te dejes meter más goles, y que veas la realidad, que tu ojo, de ahora en adelante, sea luz, y que esa luz verdadera empiece a alumbrar desde ahora, que empieces a caminar por donde debes ser. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad.